Si el botón de tu celular de encendido está dañado o no funciona, y quieres encender tu celular cuando se te apagó, pues en este video te voy a enseñar cómo puedes encender o prender tu celular sin el botón de encendido. Muy fácil de hacer, muy sencillo, y vamos al tutorial. En un anterior video, o en el anterior video a este, hice cómo puedes reiniciar o apagar tu celular sin el botón de encendido. Y en este vamos a hacer cómo puedes encender. Me lo pidieron varios suscriptores porque si es que lo apagaban decían y cómo lo encendemos si no tenemos el botón de encendido, pues aquí te voy a enseñar cómo. Bueno, la primera forma se trata de lo siguiente. Miren, mi celular está apagado y por más que le pulse, por más que le pulse el botón de encendido, no funciona. El botón de encendido del mío sí funciona, pero es a veces. Y yo por ver me tocó probar cómo puedo hacer eso. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Primeramente vamos a irnos a una computadora cualquiera. Una computadora cualquiera. Y vamos a coger un cable USB, puede ser el cable de tu celular mismo, el cable que cargas tu celular, puede ser el mismo. Y vas a ir a la computadora. Bueno, una vez dicho eso, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es... Vamos a utilizar los botones de volumen. Volumen arriba y volumen abajo. Y vamos a mantenerlos presionados. ¿No? Los vamos a presionar. Ahí los dos. Como pueden ver, aquí está el botón de volumen. No sé si se puede ver ahí. Botón de volumen. Y acá está el botón de encendido. Vamos a pulsar este y este al mismo tiempo. Sin este botón de aquí. Pulsamos ahí. Y lo que vamos a hacer es, con el cable conectado a la PC, lo vamos a conectar al celular. Pulsado, sin dejar de pulsar, sin dejar de pulsar, conectamos ahí y nos va a salir, se va a encender una pantalla azul. Se va a encender. Listo. Ahí está. Como pueden ver, se encendió la pantalla azul. Se demoró un poco. Pero, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí te van a salir unas palabras. Va a decir, si pulsamos el botón hacia arriba, se va a descargar un software. ¿Qué te va a funcionar para tu celular como un seguro? Ese no queremos porque tu celular está bien. Es una llave de seguridad. Pero, si bajamos, si pulsamos el botón hacia abajo, se va a reiniciar tu celular. Entonces, lo que debemos hacer es pulsar el botón hacia abajo. Pulsamos este botón de aquí. Están las letras ahí. Está conectado el cable. Miren ahí. Pulsamos el botón hacia abajo. No este de aquí, sino el botón hacia abajo. Ahí está. Y se va a reiniciar tu celular. Mira, se encendió. Solo simplemente se reinicia. Esa es una forma de realizar el encendido sin utilizar el botón de encendido. Como pueden ver, vas a ver que se enciende totalmente. Mira, ya sonó hasta mi compu. ¿Cuándo se enciende o se conecta el celular? Esto, como te digo, funciona en la mayoría de celulares. También funciona en los Samsung. Y es muy fácil de hacer. Como puedes ver. Siempre y cuando tengas una computadora y un cable USB. Miren, ahorita ya funciona ya. Miren, ahí está. Se encendió. Voy a poner mi contraseña. Y ahí está. Como pueden ver, ahorita está reiniciándose. El celular. Listo. Así de sencillo. Así se enciende un celular sin el botón. En algunos casos necesitas la batería. Igual, conectas la batería. El celular. Primero, conectas el cable a la batería o al cargador. No a la batería. El cargador de tu celular. Pero ahí lo que debes hacer es tener aplastado solo el botón de volumen hacia abajo. Y mientras lo mantienes pulsado, conectas. Nada más. Y te va a salir un menú donde debes poner, de nuevamente pulsar el botón hacia abajo para que se reinicie. Va a salir el mismo menú que me salió ahorita. Te va a salir en otros celulares. Tienes que probar. En los celulares son diferentes modos de encender. En otros celulares, simplemente es de conectar a sí mismo, pero el botón de volumen hacia arriba. Conectas. Primero mantienes pulsado el botón de volumen hacia arriba. Y conectas el cable. El cable conectado al cargador. No a la compra. Esto también lo puedes hacer en la compra. Puedes comprobar con el volumen pulsado hacia arriba y conectado a la compu, el cable USB, conectas al celular. Después con el volumen pulsado hacia abajo, haces lo mismo. Va a haber alguna forma que se entienda. Hay otra forma que es, en algunos celulares, solo simplemente de cargar el celular, conectar el cargador celular, ya se va a encender. O en otras, solo de conectar a la compu, te va a dar unas opciones para encender. Es raro, ya no he visto un celular así. Ya, en esos casos, puedes hacer eso. En otros celulares, lo que puedes hacer, como en el Huawei, en el Huawei tiene la facilidad de que, o en el Xiaomi, que tiene la facilidad de que tú puedes ir y programar para que se encienda automáticamente tu celular. Esto es, en el caso de que tu celular se dañe el botón, por eso tienen esa ventaja ese celular. Ya tienen pensado, los chinos, por si acaso se dañe el botón de encendido. Entonces, lo que ellos pusieron es una opción de configurar, donde te vas primeramente, te vas a ajustes, en ajustes bajas, a donde dice accesibilidad. En accesibilidad entras y vas a ver un botón que dice programar encendido automático. Y ahí pones, ingresas y ahí te va a decir que pongas el tiempo. O simplemente, dentro de los ajustes, te vas al buscador y pones en el Huawei o en el Xiaomi. Pones programar, digamos, te vas a ajustes, te vas a la lupita o a donde para buscar. Y ahí pones programar encendido automático. Y te va a salir la opción, ingresas ahí, pones la hora donde quieras que se programe. Yo te sugiero que pongas todos los días y a la una hora tal. En el caso de que no te funcione el botón y si se te apagó por alguna razón, se te quedaste batería y se apagó. Entonces, tú debes cargar el celular ahí apagado, porque no te va a funcionar el botón, le debes cargar. Y una vez que esté cargado, a esa hora que le pusiste o le programaste para encendido automático, se va a encender tu celular automáticamente. Eso es lo bueno de los Huawei y los Xiaomi. En otros celulares hay un botón, hay una opción donde dice reinicio programado. Ese reinicio programado también te puede servir. En algunos casos funciona y en otros no. En este caso, sí funciona el reinicio automático en mi celular, sí funciona en el caso de Samsung. Pero es más fácil, como te enseñé al principio, solo pulsar los dos botones, tanto el de volumen hacia arriba y hacia abajo. Y después conectas el cable USB conectado a la compra. Listo. Te va a salir esta opción. Después pulsas el botón hacia abajo, el botón de volumen hacia abajo. Y listo. Se va a reiniciar tu celular. Recuerda, para hacer esto, debes cargar primero tu celular. Ponla a cargar. Si se te apagó, ponla a cargar. Una vez que esté bien cargado, realizas todos tus pasos. Si no, no se va a encender porque no está cargado. Eso es todo. Espero que en este video puedas guiarte, te sirva. Recuerda que también te dejo un artículo o mi página web para que vayas a ver todo lo que es trucos, tips para celular, para computadora. Y ahí puedas utilizar esos artículos para que vayas aprendiendo más. Y los puedas utilizar en tu celular o en tu computadora. Eso es todo. Espero que te sirva. Recuerda que puedes compartir este video. Suscribirte a mi canal. Deja tu like. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.